Diálogo imposible entre un enamorado y una flor Diálogo imposible pero bello Otro gran poema del poeta Acuña Pobre flor de Manuel Acuña ¿Por qué te miro así tan abatida, pobre flor? ¿En dónde están las galas de tu vida y el color? Dime, ¿por qué tan triste te consumes, dulce bien? ¿Quién? El delirio devorante y loco de un amor Que me fue consumiendo poco a poco de dolor Porque amando con toda la ternura de la fe A mí no quiso amarme la criatura que yo amé Y por eso, sin galas me marchito, triste aquí Siempre llorando en mi dolor maldito Siempre así Habló la flor Yo gemí Era igual a la memoria de mi amor El delirio de Amigo 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 created0000